Gracias, buenos días a todos nuestros seguidores del periódico El Potosí. Estamos en la terminal de buses de la ciudad de Potosí. Desde hoy se reinician las actividades de viajes, principalmente a Oruro, La Paz y Cochabamba. Estamos precisamente con el director o administrador de la terminal de buses para el periódico El Potosí. Muy buenos días. Desde hoy se reinician las actividades acá en la terminal de buses. Buenos días a toda la población. Así es. La autorización por parte del viceministerio de transporte nos ha llegado el día sábado 22 de agosto en el sentido de reiniciar las operaciones hacia tres departamentos. Hacia la ciudad de La Paz, de Cochabamba y de Oruro. Y también tenemos un comunicado por parte de la gobernación donde se están reiniciando los viajes al municipio de Villazón. En ese sentido, la terminal ya se ha habilitado para estos cuatro destinos y para que la gente ya pueda movilizarse de un lugar a otro. Lo que siempre se recomienda a la población es que puedan utilizar todos los protocolos de bioseguridad. Nuestra terminal, como se podrá ver, se ha encargado de poder reunir todos los requisitos y las instancias para poder ser autorizada. En este sentido, también de dar la mayor seguridad posible a las personas. Como se podrá ver, tenemos señalización de distanciamiento físico, tanto en el piso como en las bancas de descanso interior. También tenemos lavamanos, lavamanos portátiles con alcohol en gel, con un líquido, para que la gente pueda entrar con las manos desinfectadas. Tenemos pediluvios en todos los accesos, etcétera, etcétera. Entonces, ya es responsabilidad de la gente cuidarse. Y acá, como terminal de buses, bueno, estamos cumpliendo la normativa en todos los sentidos. Tenemos un protocolo de atención donde la persona tiene, en realidad, como una especie de ruta para que pueda también cuidarse y cuidar a su familia, cuidar a los demás. Bueno, ya hay gente, hay buses que han llegado, salido de la ciudad, perdón. Sí, sí, en realidad, esta mañana, ya desde las 5 y media de la mañana, estamos ya trabajando. La gente ya ha venido a esa hora, a las 5 y media de la mañana, ya se ha enterado por las distintas redes sociales respecto a la autorización, y ya han salido buses. Como podrá ver, también hemos habilitado una pequeña pantalla con el cronograma de buses, puesto que ahora solamente son diarios. Ya no están saliendo buses nocturnos por las autorizaciones de nuestro municipio y de otros municipios. En ese sentido, ya se han habilitado y han salido viajes hacia La Paz, hacia Cochabamba, y hoy tenemos un viaje hacia Oruro también. ¿Solo diurnos? ¿En qué horario se está saliendo? Sí, solamente viajes diurnos. Los viajes están habilitados desde las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía, dependiendo del destino. Por ejemplo, la terminal de La Paz solamente se abre hasta las 4 de la tarde. Entonces, preveyendo la cantidad de horas de viaje, los buses hacia La Paz solamente salen hasta las 8 de la mañana, para que puedan entrar a la terminal de La Paz. Y lo mismo está pasando desde La Paz hacia Potosí, Oruro-Potosí y Cochabamba-Potosí. La idea es que, como dice la normativa, los buses puedan ingresar a la terminal de buses y descargar a los pasajeros dentro de las terminales. Ahora, ¿cómo están haciendo dentro de los buses? ¿Hay distanciamiento? ¿Cuáles son los protocolos que se han definido? Así es. En toda esta cuarentena que hemos tenido, en realidad, desde el mes de mayo aproximadamente, nos hemos encargado de que se cumplan con todos los protocolos y la normativa que dicta respecto a la prevención de COVID-19. En ese sentido, los buses han pasado por un proceso de inspección, donde han demostrado que están equipados para la prevención del COVID. Lo que han hecho en realidad es poner peligrosos al ingreso del bus para que la gente entre con los calzados que se han soltado. En el ingreso de cada bus existe alcohol en gel o alcohol líquido. También existe agua en los buses y existe jabón líquido para que la gente se pueda lavar las manos en el caso de que necesite. También se ha puesto en realidad el distanciamiento físico necesario. Es decir, que solamente están saliendo con la mitad de capacidad, todos los buses. No puede existir un bus que entre con más personas. En ese sentido, en un bus donde existen, por ejemplo, dos asientos juntos, uno está inhabilitado y el otro ya está funcionando. Entonces, todo, todo, todo se está cumpliendo según los protocolos del viceministerio del transporte y el protocolo interno que tenemos también. ¿Los precios hacia Oruro, La Paz, Cochabamba se mantienen o ha sufrido alguna alteración? Los precios se mantienen. Tenemos la Autoridad de Transporte y Telecomunicaciones aquí en la Terminal de Buses, ATT. Y ATT es el que está controlando en realidad los precios. No tendrían por qué tener ningún tipo de incremento. Los transportistas, todos los operadores saben el piso y techo que tienen respecto a la venta de pasajes. Sí, 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 por supuesto. En ese sentido, ellos pueden cobrar a lo muchos lo que dice la escala de pasajes, dependiendo del destino. O sea, no hay incremento. Ningún tipo de incremento. Es más, instamos a la gente, por favor, de que si ve que algún operador está incrementando su pasaje por algún motivo, se apersona a la oficina del ATT para hacer la denuncia correspondiente y para que pueda pagar según lo que corresponde la norma. Bueno, vemos una terminal muy distinta de la que solía ser mucha gente y seguramente ya noticiándose de que desde hoy son los viajes que estarán también recabando su boleta respectiva. Así es, así es. La terminal ya tiene un aspecto diferente. Hemos tratado de ordenar en realidad todo lo que se ha podido con señalizaciones, con distanciamiento, con todo lo que exigen los protocolos y la normativa nacional. Entonces, nosotros invitamos a la gente en realidad a que pueda viajar siempre y cuando tenga la necesidad o el sentido de urgencia. Obviamente, en esta pandemia, en esta crisis mundial que estamos viviendo, viajar solamente es para asuntos muy urgentes. No por placer, no por vacaciones. Creo que sería un delito hacer eso. Bueno, gracias. Muy buenos días. Su nombre, por favor, me lo itera. José Luis Surriable Caballero, administrador de la terminal de buses. Muchísimas gracias. Buenos días. De esta manera, señoras y señores, le estamos mostrando una escasa presencia de personas que ya partieron, nos decía, hacia Oruro, La Paz, Cochabamba. Y poco a poco se va dando normalidad acá a la terminal de buses, donde desde hoy se han reiniciado las salidas a Oruro, La Paz. Y Cochabamba. Ese es el informe que a esta hora de la mañana podemos revisar acá desde la terminal de buses en las zonas de las lecherías de la ciudad de Potosí.